Ah, qué súper. Nos vamos con Pisi. Nos vamos con Pisi. Hay amor, hay reconciliación este fin de semana. No se metan problemas de otros. Cuide su pareja, el amor. Muy buen dato, vaya a un sitio donde hayan caballos. Los caballos le van a traer paz, tranquilidad. Trate de abrazar un caballito, hacerle cariño. Hay alguien que te dice cuánto te quiere, escúchelo. ¿Estarás molesto por algo que te ofrecieron y no cumplieron? Pero no importa, no era para ti. También descubres una mentira que tampoco te va a afectar tanto, la va a pasar por alto este fin de semana para cuidar las relaciones. Así que por ningún motivo enganche en ningún mal pensamiento ni en ninguna energía negativa. Buenas ideas. Consejo, no juzgue. Más bien aconsejen el amor, pero no juzgue a las demás personas porque uno no sabe por qué los demás actúan como actúan.